Desde mi casa Para el mundo Buenas a todos y a todas Hoy vamos a hacer dos cócteles con licor de manzana El Appletini y el Washington Apple Al final del video mi hermano va a elegir cual le gusto mas Vamos a la barra como siempre Vamos a hacer primero la Appletini porque es el mas famoso de los dos Esta variacion del Martini es la mas dulce por sus ingredientes Que son Vodka, licor de manzana y por ultimo Triple sec Antes de ponerle Yellow Shaker vamos a ponerse la copa de Martini Para cuando estemos haciendo el cóctel la copa se enfríe Le ponemos en los dos Y de apartado Abrimos el Shaker Y le ponemos otras dos al Shaker Y empezamos poniendo 40 litros de vodka Estos son 30 Enteros Que es una onza Y ahora Mitad es 15 Que es media Pues hay que echarle un poco menos de la mitad Para que sean 10 40 Con el licor de manzana Vamos a ponérselo hasta la mitad Para que sea media onza Y por ultimo El triple sec Pueden ver Pueden ver que es un cóctel muy facil de hacer Tres ingredientes nada mas Asi que ya saben Ahora Agitamos Vamos Ahora Le quitamos Los hielos El agua también Abrimos el Shaker Y ahora con el colador que siempre le ponemos Y el otro para la copa Y doble colado Y le ponemos la decoración Trocito de manzana Y apletín y hecho Vamos con el siguiente Para el Washington No hace falta Shaker Asi que Vamos a hacerlo Directamente Desde el vaso Le ponemos Un hierro Dos como el Shaker Porque el vaso es mas chiquito Vale Y que ingredientes lleva esto Pues whisky Le vamos a poner 60 ml Y tres que son Dos onzas Ahí va Perfecto Ahora Del licor de manzana de antes Le ponemos Otra 60 Lo miramos todo Adentro Y ya por último De jugo De aranda Le ponemos Otro 60 Los tres ingredientes Llevan dos onzas Asi que Que guapo Se esta desangrando un poco Si le hice el life hack ¿Por qué no funciono? Que hago? Echa No Echalo No Echalo Buena 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 Estoy lleno de profesionales Riquim Ya Vete ahí Trae España Y removemos Gentilmente Y para la decoración Mis favoritas Dos trozos De manzana roja Y una guinda Y este sería El appletini Y el washington apple Ahora Los va a probar Mi hermano Y va a elegir uno El que más le guste Y el Lo que pasa es que el no se lo bebe No, el no se lo bebe Porque es virtual Appletini Uff, mi madre Esto es Mira El appletini es Beberte La andana Beberte La disco Porque Sabe manzanita Súper bueno Pero es El appletini Es más suave Porque el appletini Es vodka Con licor de manzana Es más Y triple sec Es más suave Que un martini normal Pero está potente Exacto Y ahora El washington apple El washington dc Washington dc no El washington dc Me agrada más a mí Porque tiene Tiene sabores Así de juguito y tal Y no se le nota tanto El alcohol Más suave que este Entonces yo en esta ocasión Este tiene Juguito de arándano Whisky Si Ustedes que vieron el video Dios mío A ver Que tenía esto Y licor de Jajaja Fuerte y mierda Para atender Y licor de manzana Que mierda Se me olvidó uno Se me olvidó uno Me voy a quedar Con este Pero este es más Para señores Así que Los bebés están buenos Igual Hágalos de su casa Y pruebelo a usted A ver Yo no te puedo decir nada Porque yo no los bebí Pero bueno Pero los bebidos Así Elige Elige En plan Al menos de pinta A Ricky le gustaría más El washington dc Muchísimas gracias a todos Por ver el video Si te gustó Déjame saberlo Con un gran comentario Un like Y suscribiéndote al canal Miren la manzana Dejen tranquila La naturaleza Y si van a beber Beban con cabeza Les dejo con el hermanazo Vamos a hacer primero El apletini Espera Al otra vez Eso va a ser una foto De Instagram Que guapo Al otra vez Por favor Te lo pido Espérate Al otra vez Ay que bueno Primero vamos a hacer El apletini Que es el más famoso De los dos Este cóctel Es La tenemos en el Cora Ya que aquí no Y apoyadito Las botellas de alcohol Como debe ser Borracho Asqueroso Lejos pero bueno Alcohólico pero lejos Exacto Te dije que eran dos Primo ¿Eran dos qué? Dos de esta manzana Primo Es que nunca me excluya No sale No sale tío Yo te doy chocolate Y un beso Oye ¿Quieres usar esto? No Segar no sirve O sea Yo Está brutal Pero que ahora No lo voy a decir Eso Pero mira esto Ponselo Salsero Que está guapo Segar no está bien Hacho Pues tiene que Hago fin Vamos a ponerle Es que hay un niño Hablando Tío No sé de dónde Procede ¿Qué hay compadre? Última palabra Langosta ¿Qué hay compadre? No sé de dónde I've had More than my share I'm tired Of giving My love And getting Nowhere Nowhere No sé de dónde ¿Qué hay compadre? A 4 A 4 A 6 A 7 A 9 A 11 A 10 A 10